El problema de los alimentos es por la sequedad, que no había maíz, frijol. Tuvimos que racionar la comida porque dos tortillas cada una sí que conseguían el maíz. Y si no, solo con un vasito de café. Si era posible hasta desabrío porque no había dinero para comprar. El día más triste, cuando no hallaba nada. Ni sal, ni jabón, ni azúcar, ni maíz, ni frijol. Había que tomar agüita pura para sostener el aire. Y como tanto de salir también, de ir a buscar la vida, también yo me enfermé. Ay, yo fue duro para mí porque yo embarazada solo lo tuve 13 días. Mire, cuando regresé a darle mamá, se me murió. Y lo que hice yo es llorar. Y llorando porque era duro lo que estaba pasando en mi vida. Para decirle que ni había comida para hacerle la vela. Y fue todo eso que pasó, que la necesidad llegó hasta ese extremo, a que mi hijo muriera. Que lo que hicimos fue organizarnos. Jalar a todos los líderes de todas las organizaciones que existen en nuestra comunidad. Y juntos empezamos a meter solicitudes a algunas instituciones que pudieran apoyarnos, ya sea con ayudas de alimentaciones. Esta es la tarjeta que vamos a utilizar para hacer todo lo que son las compras dentro del proyecto Superamos. Superamos es un proyecto de beneficio a las familias afectadas por la sequía que azota el área de oriente de Guatemala. Viene a beneficiar a 5.000 familias en dotación de alimentos con alto contenido nutricional. Para que puedan suplir esa escasez de alimentos que actualmente viven. El proyecto Superamos nos lleva a que las familias tengan una asistencia alimentaria de forma inmediata. Se les entrega una tarjeta electrónica, la cual cada familia, conforme a una planificación, pueden ir a la tienda del pueblo a poder canjear sus alimentos. Especialmente alimentos con un valor nutricional alto, que pueda de alguna manera aliviar la parte de nutrición aguda en niños menores de 5 años. Mis hijos, porque ellos dicen, ay, mamá, vamos a tener la oportunidad de ver un vaso de leche. Dios quiera. Porque es lo que nunca, mamá. Las familias llegan en una fecha determinada o planificada, hacen su respectiva cola en el proveedor y ellos llevan su tarjeta. Ellos ya saben cuál es su PIN y eligen a través de un dispositivo electrónico, eligen su producto, el cual quieren ellos llevar a su casa. Las familias se someten a un proceso educativo. Seis sesiones en seis meses de ejecución del proyecto. Se tocan temas sobre el estado de salud del niño, de la madre embarazada, temas nutricionales, también temas sobre higiene. El programa nomás lo dice superando, nos vamos a superar. Vamos a mantener quizás los tres tiempos de comida a nuestros hijos. Si no le vamos a dar tal vez lo suficiente, pero le vamos a dar lo necesario. Ya no, yo ya no voy a salir a decir, me voy con mi esposa, porque tengo que ayudarle a hacer, ¿no? Ya él se va a dedicar a hacer los trabajos y yo me voy a quedar a la cocina. Primero Dios va a haber un cambio, yo sé. Lo doy por seguridad, que sí tiene que haber cambio, porque yo voy a atender a mis hijos mejor. Ya está de comer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video